Imaginar. Explorar. Descubrir. Encontrar. Pensar. Innovar. Crear. Aprender a hacer. Diseñar. Ha venido una profesora invitada que nos está haciendo un taller relacionado con lo que estamos haciendo ahora mismo, que es el color y con el color la luz. Con el diseño experiencial conseguimos no solamente aprender de la propia experiencia, sino también aprender del error. Utilizarlo a nuestro favor. O sea, utilizarlo como una herramienta creativa. Además de que el hecho de hacer implica que también llegues a interiorizar más las conclusiones y te sirvan en un futuro. Encontro la diferencia de que con estas clases, por ejemplo, ahora que ha venido Ana, son mucho más amenas. Las clases se aprenden mucho más. Me ayuda mucho porque, de la otra manera, lo único que puedes adquirir es el saber estudiar y el saber abocarlo todo en un examen. Y así haces muchos proyectos, muchos trabajos, trabajas día a día. Y es lo que luego vas a tener en un futuro. Esta nueva forma de hacer y enseñar diseño creo que los involucra más desde el principio. No son simplemente receptores de información, sino son creadores de la información. Por lo cual lo hace mucho más memorable, lo hace más notorio. Se impregna más de lo que están aprendiendo, están construyendo. Para mí esta metodología hace que más que aprender, construyen. Lo que quiero transmitirle a los alumnos con el taller que estamos haciendo es que el color no solo es un acabado que se le aplica a un objeto una vez terminado, sino que también puede ser un elemento fundamental a la hora de generar y de crear ese objeto. Que el color se convierte como en el alma del objeto. Y la fuerza que puede tener el color con respecto a la forma. No subestimar la importancia y la fuerza que puede tener el color. Aprender haciendo creo que es algo fundamental, por lo menos en diseño, porque realmente creo que primero es importante hacerlo, aunque no entiendas exactamente qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, pero sí que te sirve como excusa para despertar la curiosidad del alumno y para aprender sobre el proceso. Y luego cuando ya has terminado haces una reflexión sobre lo que has hecho y entonces puedes completar un poco el círculo y aprender y entender por qué estás haciendo. Creo que es fundamental. Adiós.